Pero ascendió. Señoras y señores, nos quedan 39 minutos del programa, 39, y tenemos mucho material. El año que viene, un día como hoy, 10 de diciembre, vamos a estar haciendo el programa desde Qatar. ¡Qué lindo, Gustavo! ¡Qué lindos! ¿Mucho calor hará? Sí, hace. Menos que lo habí... Vos no podés vivir allá, no podés ir. No, si hace mucho calor no voy. Bajate. Hace mucho calor. Bajate, bajate. Y hay playa. Bajate. Estamos en vivo. La verdad que yo quería ir a mostrarles a ustedes cómo es Qatar. Además quería viajar, ¿no? Pero como no podemos hacerlo, dijimos, vamos a hablar, aparte de este jugador me encanta a mí, ¿eh? Porque lo vi en Temperley, lo vi en Lanús en las inferiores, lo compró la Roma. Fue a Central Córdoba. Belgrano. Fue a Belgrano de Córdoba. Buen Central, alto zurdo. Y juega en Qatar, ¿eh? Así que vamos a estar con él. Matías Nani. Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, hola, buenas tardes ahí a toda la mesa. Un gusto muy grande. Son seis horas de diferencia. Son diez de la noche, veintidós minutos. Sí, exactamente. Acá ya estamos para ir a dormir. Para ir a dormir. Veintidós horas, veintidós minutos. Estamos en vivo en Qatar. ¿A qué hora se cena más o menos habitualmente allí? No, por lo menos acá en casa nueve y media, como mucho, diez de la noche, depende, normalmente. Igual que acá. No sé yo, después la gente local, más temprano. Un poquito más temprano. Bueno, ¿y qué temperatura tenemos a esta hora allí en Qatar, en Doha? Yo creo que hace unos veinticinco grados. La verdad es que ahora el clima es espectacular. Veinticinco de noche. Veinticinco de noche. Bien, bien. Durante el día, ¿qué tenemos? ¿Más de treinta? No, no. Veintiocho. Veintiocho. En este momento el clima, yo te digo que es excelente para saber que lo planificaron de una muy buena manera, porque en este momento es muy bueno. Bueno, cuando yo llegué en junio, la verdad que era una cosa que no se podía estar. Literalmente era como abrir la puerta del horno, cuando está cocinando, bueno, igual. Con esta temperatura voy, ¿eh? Voy, anotame que voy. O sea, en junio no, pero si me lo haces ahora, estaríamos en este momento disputando la primera fase. Claro. Diez de diciembre estamos en primera fase. Bueno, o sea, veintipico de grados, bien, se come a las nueve y pico, más o menos, por aquí, como aquí en la Argentina. ¿El idioma? ¿El idioma? ¿Con el inglés vamos bien o no? Bueno, sí, conllegué, poco y nada, ahora estoy mejorando bastante. La verdad que soy bastante cara dura, así que nada, en ese sentido estoy bien. Los compañeros, algunos hablan bien el inglés, otros más o menos, pero en general toda la población lo maneja. Y bueno, ese es el idioma con el que me comunico yo. Nos estás mirando, ¿no? Podés ver imágenes del programa. Contanos qué es esto. Nosotros eso lo vamos a descubrir, tenemos dos chances. O en el sorteo del mundial que va a ser en marzo o abril, o recién cuando vayamos a la Copa del Mundo. ¿Qué parte es esta de Qatar? Esa parte es una zona que se llama La Perla. Es una zona bastante prestigiosa acá de la ciudad, bueno, donde viven más que nada los extranjeros y la gente que viene a laburar más que nada de manera profesional. Me gusta pasar el programa ahí, Gustavo, con ese fondo, en La Perla. En La Perla, o si no allí, para la gente que está mirando en toda América, la verdad nos están mirando desde todos lados. ¿Cuánto sale más o menos alquilar un departamento allí? Dos ambientes, tres ambientes. En esta zona, diría que no menos de dos mil dólares. ¿Dos mil dólares cuánto tiempo? Entre dos y después tener para arriba. No, el mes. El mes dos mil dólares. Dos mil dólares es el mes. A ver, si vos vas con la familia y vas... El mes en uno chiquitito, uno chiquitito, uno un poco más grande ya tenés que hablar de tres mil. No, nos apretamos en el living. Tiramos colchones en el living. Pero pará, si vas con la familia, dos mil dólares el departamento. El mes. Un tres ambientes, tres mil dólares, un poquito más. Y bueno, es el mundial un mes, es un mes de vacaciones. Son 66 dólares la noche, o sea, dos mil dólares dividido a 30. No parece caro, ese número no es caro. Y si vas con, no sé, vamos a suponer que no va la familia, vas con otro amigo, con el hijo. Van dos amigos con los hijos. No, me parece tan caro. Hay que ver si conservan los precios para el mundial o si de pronto se encarece todo, ¿no? Ese es un tema también. Sí, bueno, la verdad que no lo sé yo. O sea, una cosa es alquilar durante un año, tener un alquiler. Y también alquilar en esta zona. Quizá podés alquilar en otra zona, porque vos en definitiva, si vendés a ver el mundial, te la vas a pasar dando vueltas en los estadios y demás. Lo que menos te importa es dónde está parando, si parís a dormir y nada más. Si se puede conseguir algo, quizá de menor presupuesto, pero en una zona no tan prestigiosa. Matías, ¿hay alguna discusión en Qatar? ¿Vos ves algo de violencia? ¿O hay mucha paz habitualmente? ¿Mucha tranquilidad? ¿Limpieza por lo que se ve? La verdad que sí. Lo que más me sorprendió, sinceramente, más allá de la infraestructura y de las construcciones y todo, con la seguridad que se vive acá. O sea, sinceramente, por la cabeza de la gente local, la gente que vive acá, no pasa a agarrar algo que no es de supertenencia. En ese sentido, está tranquilo. Yo, que soy despistado y a veces, no sé, hacía pocos días que estaba acá, me olvidé una billetera en un supermercado. Me acordé y cuando volví me estaban esperando con la billetera, ¿entendés? Eso no pasa en Argentina y no estamos acostumbrados a eso. ¿Cómo, más allá de eso, que es fácil acostumbrarse a esas facilidades para vivir, ¿cómo es para el extranjero acostumbrarse en el día a día a las costumbres de una sociedad que tiene otras costumbres? Yo te diría que a mí no me resultó difícil por el simple hecho de que, bueno, acá están bastante abiertos, son muy amables con el extranjero, con la persona que viene de afuera y no tan así como pasa en Arabia, que a lo que me contaron mis compañeros son más estrictos en ese sentido. Pero bueno, llaman al rezo todos los días, normalmente, pero después nada, hay sí algunas limitaciones en el sentido de no podés dejarte en público ni tener situaciones de afecto con tu pareja. Por lo general no podés entrar a los lugares, más que nada al banco, cuando vas a hacer algún trámite no te dejan entrar con puntalón corto. Pero después en general se vive bien, o sea, no tenés muchos requisitos. ¿Y hay restricciones, por ejemplo, de vestimenta para las mujeres? La verdad, en cuanto a las personas que no son musulmanes, no. Cada uno puede vestirse como quiera, obviamente, siempre y cuando respetando, o sea, no es andar de minifalda porque no se puede. O sea, en teoría no se tiene que mostrar mucho la rodilla, ¿viste? Mucho los hombros, en ese sentido. Pero después, sí, vos ves a las mujeres musulmanas y algunas se tapan hasta la cara. Claro. Usan como una túnica negra y no se le ve la cara. Sí, hay que ver si se acostumbran ellos a nosotros en la época del Mundial, en ese mes donde dura la Copa del Mundo. Me ha pasado en algunos lugares donde se adaptan al visitante. Bueno, Rusia se adaptó, de hecho. Sí, adaptó bastante. Yo me acuerdo de Atenas también. Cuando vas a un lugar, por ejemplo, yo voy caminando con mi esposa de la mano, y mirando el agua, ¿no le puedo dar un beso? Lo que más me dijeron es que no, o sea, que evite las acciones de afecto en público. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué te dijeron? Yo por la duda lo evito, ¿viste? ¿Qué pasa si lo hacen, por ejemplo? Sí, capaz que te meten adentro un rato, te hacen una advertencia. Yo creo que, ¿viste? Debe ir por ese lado. Qué barba. No te voy a poder tocar, ¿viste? Que yo como muestra afecto cuando hablo, toco. La verdad que mejor. Me vendría fenómeno. Mirá si me meten en cara. ¿Ya sabes que le quiero preguntar a Matías? Porque el jugador argentino es totalmente diferente a cualquier otro. Si se puede acostumbrar al fútbol catarí. ¿Cómo anda, Bichu? ¿Qué hace, Mati? ¿Cómo estás? Un gustazo. La verdad que me costó bastante, sinceramente te digo. O sea, yo soy bastante temperamental. Quiero ganar todas las prácticas. Quiero, no sé, como en realidad, como casi todos los futbolistas de Sudamérica. Y más que nada los argentinos que somos de esa manera. Y acá se lo toman con muchísimo más calma. Todo mucho más tranquilo. Bueno, en ese sentido a mí me costó. O sea, no les gusta correr, no les gusta entrenar. Más que nada los jugadores locales. Hacen renegar, ¿viste? Y yo a mí no me gusta. Quiero que corramos todo, que queramos ganar todo. Y ellos, ¿viste? Tranquilo, Mati, tranquilo. Voy a 10 revoluciones más altas que todos los demás. Y bueno, eso fue un problema que tuve apenas llegué. Bueno, ahora ya me estoy tranquilizando un poco. Porque si no, pierdo yo. Porque yo no puedo pretender que ellos se acostumbren a mí. Me tengo que acostumbrar yo a ellos. Aceptar cómo son. Y bueno, yo a seguir de mi manera. Porque es lo que me hace fuerte estando acá. Y Matías, ¿qué rango de popularidad ocupa el fútbol? Recién hablabas de tus compañeros, de los jugadores locales. ¿Cómo son los hinchas? Si el equipo no gana, se enojan, presionan, lo toman de otra manera. Yo sinceramente, mi equipo no... Y en general los equipos no llevan mucha gente. No vas a ver más de 200 personas en un estadio. Incluso en los equipos grandes. Porque en el equipo nuestro son muy poquitos los que van al estadio. Sí son pasionales. Porque la gente le gusta el fútbol. Se ve que le gusta el fútbol. Incluso cuando se inauguró ahora la Copa... Cuando arrancó la Copa Árabe, fui a un partido donde jugaba la selección de Qatar. Y estaba colmado el estadio. Pero en sí, la inauguración, todo era hermoso. Estaba lleno. Pero bueno, cuando terminó el primer tiempo, arrancó el segundo. Y se prendieron las luces que arrancó el segundo tiempo. Veía que había muchos lugares vacíos. Como que a la gente le gusta más el espectáculo. Y después el fútbol. Va a ser el espectáculo que el partido. Claro, claro. Ahora vamos a mostrar imágenes que vos nos mandaste. Pero vos, Agustín, le querés una pregunta más. Quiero saber cuál es la expectativa, Matías, por la llegada de Messi. Porque recuerdo en la previa del Mundial, acá para ESPN, Diego Monroy hizo un informe a donde mostraba dos imágenes. La de Messi y la de Natalia Oreiro. Y era mucho más reconocida Natalia Oreiro en Rusia que Lionel Messi. Allá en Qatar, ¿cómo pensás que lo van a recibir? Yo sinceramente creo que Messi lo conoce el 90% del mundo. Y acá no es la excepción. Es un país y aparte en vísperas del Mundial, al mejor jugador del mundo, creo que lo que deben conocer todos. Y va a haber una gran euforia. Pero en este momento, obviamente, no se habla de Messi. O sea, no lo sé. Pero cuando alguien me pregunta de dónde sos, le digo a Argentina, me dice, ah, como Messi. Así que yo creo que todos lo conocen. Muy bien. Y esta foto no se la mostrás. Contanos un poco la historia de esta foto, Matías, con Leo. Y esa foto fue cuando yo todavía jugaba, estaban inferiores en Lanús. Me empezaron a convocar en la Sub-20. Bueno, y en una eliminatoria para el Mundial 2018. Bueno, nos llevaron de Sparrowing a la Sub-20 para entrenar ahí con la mayor. Creo que dos días fueron. Qué lindo que te sacaste la foto, ¿no? Porque a veces uno por vergüenza, por timidez, dice, no, no me saco. Y era el momento, ¿no? No, estábamos todos iguales, estábamos todos igual que yo, ¿viste? Nadie se animaba a pedirle porque, viste, vos decís en el momento le vas a pedir, pero después te impone y te queda, y mejor te da vergüenza, no querés molestar. Y bueno, un día dijeron, che, este día le pueden pedir foto cuando termine la práctica. Así que estábamos todos ahí haciendo filita para pedirle la foto. Perdóname, Gus, que me quedé pensando en lo del desenvolvimiento de la gente en la calle, ¿no? Porque, por lo menos yo tengo varios amigos que están planeando ir con sus hijos. Sí, por eso quería decirle más preguntas de eso. Claro, al Mundial, y esto de las muestras de afecto en la calle y demás, ¿se ven muchos chicos, se ven, como podemos ver acá, chicos con los padres alzados, de la mano? ¿Es muy diferente la vida de los chicos ahí en Catar? No, la verdad que no, se ven muchos chicos, se ven mucha familia. En ese sentido no va a haber problema para nada. Yo pienso que la gente acepta muy bien al extranjero, siempre y cuando más o menos respeten, obviamente respeten su religión, cuando están rezando, y alguna que otra regla de cómo vestirte, no pasarte de la raya, yo creo que no va a haber ningún problema, porque en ese sentido ellos saben que van a tener muchos visitantes y en definitiva no lo van a poder cambiar. Sí, si los ojos del mundo, además, puestos así en Doha. Están haciendo además una construcción de un camino para ir de estadio a estadio. ¿Cuántos estadios están construidos ya? Yo creo que ya están todos listos, se inauguró el último, ahora cuando la inauguración de la Copa de Estad Árabe, que incluso fue el video que yo filmé, pero yo creo que el otro día me comentaba alguien que es uno de los pocos países donde se hace el mundial que un año antes de que arranque ya están todos los estadios terminados. Está perfecto, perfecto. Nosotros estábamos mirando también, tengo amigos que quieren ir, complejos de departamentos, bien instalados, con piscina abajo, con pileta, lugares realmente, vos hablabas de 2.000, 3.000 dólares, pero lindos departamentos, ¿no? Sí, la verdad que acá la infraestructura es muy buena, están todo el tiempo construyendo, donde vas siempre hay calles cortadas, pero no porque haya problemas en las calles, más que nada, es por la cantidad de construcciones que hay todo el tiempo. O sea, yo creo que el incentivo va a haber bastante para alquilar y ojalá que haya un margen más amplio para ver diferentes presupuestos, obviamente, porque no todo le va a alcanzar ir a un lugar. Este video lo mandaste vos. ¿Qué es? Ya nos mostraste La Perla. ¿Esto qué es? Sí. Esto es un restaurant cerca acá de La Perla, que bueno, queda al mar. La verdad que es un lugar lindo que me pareció para firmar. Qué linda la playa también. La arena. No, no, la verdad que no salía caro. Creo que 60, 70 dólares, 60 dólares por persona. Bien. Más o menos. Este es el estadio que grabaste vos, ahí en la Copa. El último estadio que inauguraron. Albaix se llama. Albaix, sí. ¿Estadio con aire acondicionado? Ese puntualmente no sé, pero sí jugué, jugamos gran parte de la liga, nosotros, el equipo nuestro nos tocó jugar gran parte de la liga en un estadio que se llama Califa, que sí tiene aire acondicionado. Y jugás a 24 grados de temperatura ambiente. La verdad que nada, increíble. Sí. Yo tenía compañeros que iban al banco de suplentes y salían con campera, porque 24 grados le agarra frío. Claro. Qué va, claro, no estaba acostumbrado. Yo digo, estos están locos, sáquense la campera. ¿Qué tal la playa? ¿Es lejos del centro? Bueno, la playa donde yo fui, que es esa que estaba mostrando recién, es más o menos a una hora. Está la playa y, bueno, después están las dunas, está el desierto. La verdad que me encantó, porque el agua es bastante cristalina. Es muy lindo, es muy lindo. Y yo creo que en la época del mundial se va a poder ir, porque es un clima ideal. La temperatura del agua, que para mí es clave. Es clave, clave. ¿Está fría? Para nada. Qué lindo. Hermosa. Sin olas igual, ¿no? Es como chatita, como la manza. Una laguna. Una lagunita del día. No, bueno, bastante, sí. Bastante tranquilo, sí. Como la manza. Yo te quería preguntar, Matías, ¿cómo está el tema del COVID allá, teniendo en cuenta que ya estamos en la cuenta regresiva para el mundial? Si hay protocolos o si está bastante tranquila la situación. La verdad que yo creo que está bastante controlado, más que nada porque es un país relativamente chiquito, porque son 2.800.000 los habitantes que tiene, y bueno, muchísimo más fácil controlarlo, y más aún con la economía que tiene el país. Claro. Pero yo creo que se maneja bastante bien. Cada persona que ingresa al país tiene que tener una aplicación, que se llama Eteras, donde te aparece, cuando abrís la aplicación, un circulito verde, si estás habilitado y podés ingresar a cualquier lugar. Te lo piden para ingresar a un restaurante, ingresar a la farmacia, a un supermercado, a un restaurante, a la cancha, donde sea te piden decir, pum, mostrame la aplicación en el teléfono, la abrís y te aparece. Si estás verde, estás habilitado, amarillo, tenés que estar en cuarentena, y rojo es porque tenés que estar adentro. Estás positivo o sos contacto estrecho. Matías, cuando vamos a un restaurante en Qatar, en Doha, y pedimos la carta, por supuesto que no entendemos nada, ¿no? Pero, ¿qué hay para comer? No, hay una variedad inmensa, porque más allá de que hay, obviamente, restaurantes árabes, como hay en la mezquita, digo, en el Zouk Waif, que es un lugar bastante turístico de Qatar, donde, no sé, ahí venden muchas cosas originales, desde acá, ¿viste? Hay restaurantes árabes, bueno, es el lugar más turístico que queda y más antiguo que tienen, ¿viste? Árabe. En ese lugar, sí, obviamente, vas a encontrar comida árabe, pero en sí, en la ciudad, tenés muchos restaurantes internacionales, lo mismo en los hoteles, encontrás muchísima variedad. Carnes, sin ningún problema. Igual está bueno probar cosas nuevas, ¿no? Sí, no. El que se anima, o la que se anima. Pero si vamos 45 días, 50, hay que comer de todo. Hay hamburguesa, ¿hay una hamburguesa con papas fritas? Sí. No, lo que busqué es hay, sinceramente, sí. Después, bueno, lo que falta para mí es la carne argentina, en buena calidad, pero, bueno, si consigo algo, podés hacer la parrilla, pero, bueno, no se compara. Bueno, ahí tenemos el estadio, vimos la perla. Eso que mostraste recién, que parecía algo volcado, ¿qué era? A ver. A ver, mostrame las imágenes que lo mandó él. Esto lo mandó él, que es en el estadio, donde fue a ver el partido. Tipo un parque, ¿no era algo de eso? Como que entrabas a un lugar. Puede ser, puede ser. Bueno, esta es una zona maravillosa, ¿no? Esta es la zona central más importante, más lujosa, como Puerto Madero, aquí en Buenos Aires, por ejemplo. Sí, sí, ponele un estilo así. Es nuevo, tiene ocho años de construido esta zona, ¿viste? Y, bueno, es bastante, bastante nuevo. Tránsito. Yo creo que es la más prestigiosa que tiene la ciudad. ¿Hay mucho tránsito? Hay tránsito, hay tránsito, pero está bastante bien organizado. Sí. No creo que haya problemas en ese sentido, y más aún con las carreteras que están haciendo para conectar los estadios no va a ser un problema. Aparte, es chiquitito. Claro, y a la gente que va al Mundial si hay que sacar auto o no, porque me parece que están construyendo también subtes, ¿sí? ¿Con auto? Yo creo que te ven alquilar, porque aparte, fíjate que él dijo la playa a una hora. Claro. Y la distancia entre los estadios aproximadamente. Y yo el otro día fui a este estadio que inauguraron y tardé unos 40 minutos de donde vivo. Pero no creo que sea más extensa que 40, 50 minutos. Te preguntamos hace un ratito, este es un lugar de compras, ¿no? Es un lugar donde visitan habitualmente los turistas y quienes viven allí permanentemente, de compras, ¿no? Sí, de compras. Más que nada, o sea, también tenés restaurantes, tenés, sí, cosas originarias del país. Es como si fuera el lugar más antiguo que queda acá en Qatar relacionado con los árabes. ¿Esto qué es? Esto es como si fuera un lugar turístico que se llama Katara y donde hay también museos y cosas relacionadas con el país. Mucho no te quiere inventar tampoco. Lo que vos no mandaste. La verdad que se ve todo divino y te he preguntado mucho por los departamentos. ¿Hoteles hay también, han construido? ¿Hay muchos hoteles? No, hoteles también hay una cantidad. O sea, después tenés de todos los valores. Yo creo que en este momento, el otro día me contaba una amiga me dice que lo más económico un hotel medianamente normal porque no hay hostel. Ya arrancás de hoteles. Dos estrellas ponerle, dos, tres estrellas. Capaz que, no sé, sí, arrancan tres estrellas y poner que te sale 80 dólares de la noche. Pero bueno, en este momento, capaz que cuando se arranque el Mundial hacen algo más accesible para, porque obviamente no todo el mundo tiene dinero para pagar, ¿viste? Hay mucha gente que le gustaría venir. ¿Ya tenés pedido de amigos? Claro, te voy a decir, se tiene que ir a una agencia de viajes. Ya te deben estar llamando, ¿no? Para ir a tu casa para el Mundial. ¿O no? Sí, olvídate, mis amigos quieren venir. Yo en casa si lo puedo hospedar, acá, bienvenido sea, no tengo ningún problema. Dejanos un lugarcito. Pero bueno, viste, va a haber un poco de restricción en ese sentido. ¿Algún requisito para entrar al país? No, el problema es que llegue a... Bueno, para hospedar a los residentes que no son locales obviamente, para hospedar personas le piden como si fuera, creo que tienen que ser familiares directos y que reciban una carta de invitación del residente. Eso es lo que se comenta, después no sé qué irá a pasar. Y requisito, no, piden las dos vacunas, que esté vacunado obviamente con las dos dosis y después no mucho más, sino hay tres o cuatro vacunas que están aprobadas pero condicionalmente y condicionalmente significa que tenés que tener un test de anticuerpo positivo. Mirá. Bueno, queremos también saber algo más de tu carrera. La verdad se ve todo precioso, maravilloso. Yo te vi jugar en Unión, Belgrano, Central Córdoba, Temperley. bien, bien. Ahora, ¿cómo fue que te compra la Roma? Vos jugabas en Lanús y vas a la Roma y ¿con quién jugaste en la Roma? Bueno, yo estaba en Lanús y en Inferiores. ¿Con quiénes? Me convocan en la Sub-20, en Sub-20. Sí, Sub-20 y en Lanús. ¿Con quién compartiste? Bueno, mi categoría en Lanús hay varios. En primera, estaba Belmonte en Lanús, lo di con Aldocibi, Algaranías en Central Córdoba, Taller está en Lanús, Cosani, el arquero está en San Juan, Cáceres, en Alvarado. Hay varios jugadores jugando en primera en la categoría, la verdad que tuvimos una muy buena categoría, salimos campeones. Bueno, cuando me voy a la Sub-20, a un campeonato, a España, Alcudia, que se hace normalmente. Sí, la Alcudia, la Alcudia. Cotif. Y, bueno, en ese torneo, bueno, había veedores de Roma y qué sé yo, la verdad que le llamó la atención. Mi representante tenía jugadores ya ahí que eran Paredes y la Mela que estaban en Roma, así que bueno, se hizo más fácil por ese lado. Y bueno, cuando volví, yo todavía no tenía contrato y bueno, esa fue una salida, fue más que nada la clave de la salida porque yo en ese momento Lanús no le hacía contrato a los jugadores jóvenes que tenían aspiraciones a primera hasta que no jugaban dos o tres partidos, ¿viste? Bueno, y después a partir de eso que yo me fui, le hicieron contrato casi todo a mis compañeros. Mirá, la Alcudia fue el trampolín para Escaloni. Claro. Ganó la Alcudia y se quedó. No, sí, es un torneo lindo, la verdad que sí, aparte tenía un equipo muy bueno. Matías, la verdad nos encantó tenerte, gracias por todo lo que hiciste por nosotros que queríamos ver videos. Vamos a comer con él allá, ¿no? Claro que no. Te vas a quedar el año que viene, ¿no? ¿O te vas? Que se relaje y no se pelee con los compañeros. Sí, no, no, ahora ya que estoy acá si... Claro, no te vayas. Un poquito de lo que me... uno de lo que me empujó para venir acá justo en las negociaciones aparecieron cuando Argentina salió campeón ahí de la Copa de América y bueno, ese fue también un impulso para decir sí, bueno, acepto y me voy porque bueno, venía, viste el Mundial y todo eso, sí, quiero estar acá. Alquilate un edificio entero y empezá a hacer plata ahora, ¿eh? Van a alquilarle a los amigos el doble. Matías, gracias y que sigan los éxitos allí y nos veremos seguramente o en el sorteo, que había una posibilidad en el sorteo o ya en la Copa del Mundo. Gracias, Matías. Bien. Bueno, gracias, un saludo muy grande a todos y bueno, los miro seguida, así que nada. Un saludo. Matías. Saludos. Saludos.